¿Sabías que puedes automatizar tu operativa de trading sin saber programar? Hoy te voy a mostrar cómo puedes lograrlo combinando ChatGPT con MetaTrader. Sí, así como suena y no solo te lo voy a explicar, sino que al final de este vídeo te enseñaré paso a paso con un tutorial práctico cómo ponerlo en marcha para que puedas probarlo por ti mismo, aunque empieces desde cero. Así que quédate hasta el final. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Muchos traders novatos quieren automatizar su estrategia, pero se frenan cuando piensan que hace falta saber programar. Y es normal, porque aprender a programar un bot de trading desde cero puede llevar meses o incluso años. Hoy, gracias a la inteligencia artificial y en concreto modelos como ChatGPT, ya no necesitas escribir ni una sola línea de código para crear tu propio bot de trading. Puedes generar el código con simples instrucciones de lenguaje natural y luego implementarlo fácilmente en MetaTrader. ¿Y por qué utilizamos MetaTrader 5? Pues porque es una plataforma que es la más popular para automatizar estrategias gracias a sus asesores expertos, los EAS. Y tiene una gran comunidad detrás. Además, es gratuita y muy accesible para comenzar. ¿Cómo funciona la combinación? Pues mira, básicamente tú le explicas a ChatGPT con lenguaje natural cómo quieres que opere tu bot, qué condiciones de entrada, salida, gestión de riesgo, etc. Y ChatGPT te devuelve un código en MQL5, el lenguaje de MetaTrader 5. Solo necesitas copiarlo y pegarlo y testear en la plataforma. Así de simple. Ahora bien, aunque sea sencillo, debes entender que automatizar no significa que el bot vaya a ganar siempre. Necesitas probarlo, en backtesting, optimizar, cuentas demo, ajustar parámetros y validar la estrategia con test de estrés como el Monte Carlo. Y por supuesto, saber controlar el riesgo. Y para que esto no quede solo en la parte teórica, ahora te voy a compartir pantalla y mostrarte paso a paso cómo puedes generar tu primer bot con ChatGPT e instalarlo en MetaTrader. ¡Vamos allá! Vamos a hacer un ejemplo súper sencillo. Vamos a crear un bot que abra operaciones cuando el RSI esté por debajo de 30 y las cierra cuando suba por encima de 50. Te enseño cómo pedírselo con dos softwares que vamos a necesitar. ChatGPT, que lo tienes aquí, chatgpt.com, y también la plataforma MetaTrader. En MetaTrader 5.com puedes descargar si tienes Windows, o si tienes Mac, o si tienes Linux, o la versión web. Entonces ahí eliges, yo estoy en Windows, y una vez descargado, este es el software. Lo primero que necesitamos es el prompt en ChatGPT. Así que primero abrimos ChatGPT y escribimos algo como crea un código MQL5 para MetaTrader 5 que abra operaciones, lo voy a poner así, una compra cuando el RSI esté por debajo de 30 y cierre la posición cuando el RSI supere 50. Entonces eso sería solo comprando. Le podemos decir, quiero que abra una venta cuando el RSI esté por encima de 70 y bueno, estamos haciendo 30, entonces el equivalente es 70. Y cierre la posición cuando el RSI supere 50. esto sería algo muy básico, vamos a verlo en un gráfico, el RSI es un indicador que está en MetaTrader, entonces tenéis que buscarlo y ahora no sé dónde lo tengo. Mira que aquí, RelativeStrategyIndex. Entonces lo pongo en un color que se vea bien, un poco más grueso. Ok, aquí tenemos el 70 y el 30 y después la zona de 50 para salir. Aquí hubiera hecho una compra y hubiera cerrado aquí arriba. Entonces, como le estamos diciendo punto de entrada y salida, en principio con este PROM básico va a hacer eso. Lógicamente estamos partiendo de algo muy básico. Aquí es un solo indicador, después podríamos añadir una mejor gestión de riesgo, podríamos poner un indicador de tendencia, etc. Pero con este PROM básico, para el ejemplo de hoy, pues ya nos está generando RSI Strategy. Y a ver si ya terminó, sí, ya lo terminó. ¿Cuál sería el siguiente paso? Copiamos el nombre y ahora abrimos la plataforma MetaTrader. Para ello vamos aquí en Editor Lenguaje MetaQuotes o cuando estás en MetaTrader pulsas F4 y se te abre el editor. Pulsamos en Nuevo aquí arriba, Asesor Experto y aquí pegamos el nombre. Importante. Todo lo demás lo dejamos tal cual. Ahora borramos lo que nos pone, nos vamos a MetaTrader y copiamos todo, que pulsando aquí se te copia todo el código. Y pegamos, he hecho CTRL V, si no, botón derecho, pegar, en lo que estéis acostumbrados. Vale, he copiado y si os fijáis me da cuatro errores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionamos todo lo que es la descripción, copiamos y volvemos a ChatGPT. Le decimos, corrige estos errores de compilación. Dos puntos. Bueno, más que corrige, me gusta utilizar la palabra reescribe el código corrigiendo estos errores de compilación. Importante decir, reescribe para que nos vuelva a escribir todo el código, porque si no a veces te dará la corrección, te dirá, mira, este trozo del código es así, lo tendrás que montar tú en el código. Si no sabes programar, lo mejor es decirle que ya te lo haga el propio ChatGPT. Ahora está trabajando, corrigiendo firma y funciones, el código debe corregirse, bueno, y ahora empieza a escribir de nuevo el código, pues, con la corrección. Mira, ya terminó, pulsamos en copiar, ya veis que va muy rápido, borramos el código que da errores, que no te quede nada escrito, y botón derecho pegar o control V. Compilamos y sigue dando errores. Copiamos de nuevo y le decimos reescribe de nuevo corrigiendo estos errores. Ahora vuelve a pasar lo mismo, en general, haciéndolo a veces a la primera ya te saldrá bien, algunas veces da error una vez o dos veces, y se tiene que corregir. Copiamos, pegamos el código, y compilamos. Ahora ya no hay ni errores ni warnings en general. Como mucho a mí me sale dos veces. Si hay una tercera vez, ya la cosa empieza a ser preocupante y se tienen que buscar otros caminos o otras alternativas. Vale, ahora tenemos que abrir la ventana de navegación, es en ver navegador y abrir asesores expertos. Actualizáis, si no os sale el nombre, y aquí abajo, RSI Strategy. Si yo desplazara encima del gráfico, ya empezaría a correr en la cuenta demo, ¿no? Vemos que aquí me permite poner distintos periodos de RSI, precio aplicado al RSI, y bueno, hay opciones. Si pongo aceptar, y tenemos el trading algorítmico activado, pues ya está funcionando. Pero lo que queremos es probarlo en el modo visual, entonces para ello vamos a ver y probador de estrategias. Aquí en general, la primera pestaña, un backtest visual. Eso sería el primer paso. Seleccionáis el bot que os haya creado, en este caso RSI Strategy. El periodo, vamos a poner el año 24. Y todos los ticks, o sea, de buena calidad, el backtest, y empezamos. Ahora me abrirá una ventana donde visualmente saldrá el bot funcionando. Aquí tenemos el RSI y el precio. Cuando el RSI baje por debajo de 30 o subo de 70, debería tomar una operación. Aquí tengo la barra de tiempo para acelerar o frenar. Y mira, acaba de tomar una operación justo aquí, que es cuando salió por debajo. Ahora debería cerrar cuando llegue al 50, que será por aquí. Así que ponemos play y vamos a verlo. Mira, ya cerró. Abrió una compra y cerró aquí. Ha sido un beneficio de 4,40. Ahora, mientras esté entre el 70 y el 30, no va a tomar operaciones. Está todavía en la zona que no sale del 70 ni del 30. Es en zona de sobrecompra o sobreventa cuando debe entrar. Y en modo visual, vale, perfecto. Justo supera el 30 y ha abierto operación. En modo visual es importante mirar, porque tenemos que comprobar que realmente haga lo que queremos. Yo os recomiendo ir por partes. Como hemos hecho ahora, es como primero hacemos un indicador que funcione bien y ahora le podemos ir sumando cosas, porque lógicamente una estrategia tan tan simple es posible que no funcione bien. Pero si ya se combinan más indicadores, o como mínimo un par de indicadores y gestión de riesgo, pues ya la cosa puede mejorar. Bien, ahora hasta que no llegue al 50 de RSI no va a cerrar. Entonces, de momento está la operación abierta. Esta es probable que se acabe cerrando con algo de pérdida. Lógicamente, cualquier estrategia que hagáis, pues tendrá operaciones ganadoras y perdedoras. No hay nada infalible en el trading. Es renta variable, por lo tanto, lo que buscamos es ganar más de lo que perdemos. Y bueno, aquí ha cerrado en este punto. Lo ha hecho bien. En este caso ha sido una pérdida. Lógicamente, es una estrategia muy básica que necesitaría, pues sumarle más cosas para realmente tener un potencial. Ahora, si quiero, le pongo la máxima velocidad. Pongo el play y así vamos viendo cómo se va desarrollando. Vamos viendo este año de backtesting. Vamos en la zona, pues todo el rato cerca a los 10.000. Mira, acabo con beneficio. 10.135. En modo visual hemos hecho todo un año. Mira, vamos a comprobar esta de aquí. Fue cuando tocó el 30. Como no lo hace a cierre de vela, sino en todos los ticks, ha habido un momento en que el RSI estaba por debajo. Si miramos ahora, parece que no. Y cerró cuando llegó, bueno, cuando se acabó el año. Esta última operación se cerró por final de año. Entonces, aquí tenemos el gráfico. De momento no es muy bonito. Faltaría optimizarlo. Añadir más cosas. Pero bueno, ha acabado con beneficio. Ha ganado 135 este año y aquí tenemos pues todos los resultados. Ya veis como una estrategia muy simple. Se puede crear muy rápido. Lógicamente, esto solo es los cimientos. Después ya para tener bots realmente potentes, buenos, que pasen pruebas de estrés, con una buena optimización, pues se necesita más cosas. Pero ya ves, copiando y pegando en el metaditor. Una vez tienes el código que te da chatGPT y compilando, si da errores se corrigen y con eso ya pues podemos empezar los cimientos de un bot. Probar lógicamente en el simulador como hemos hecho, ver el probador de estrategias en MetaTrader, seleccionar el EA, elegir el periodo histórico, el mercado y bueno, recuerda, nunca uses un bot recién creado directamente en real. Primero en demo, ajusta parámetros, revisa los resultados y si todo encaja, entonces ya te plantearás ponerlo en el mercado en tiempo real. Os voy a enseñar un bot ya más acabado, que estuvimos con el outlayer con los alumnos que están en código.trading. Los alumnos que están en la formación Trading con ChatGPT de Anía, aparte de tener todo este pack formativo, este pack de 5 cursos, introducción, estrategia, bots, optimización y configuración en vivo, pues después tienen ebooks, estrategias, Excel de backtest, 30 prompts, una lección nueva cada mes y hay las aulas virtuales. Entonces las aulas virtuales en el aula de ayer desarrollamos ya un bot en el que le hemos dedicado dos aulas y que ya va más avanzado, que es Divergence EA Corrected, que si lanzamos esta prueba de estrategia, pues va operando divergencias del RSI con confirmación en el MACD y si lanzamos pues el mismo periodo de tiempo, vemos como la cuenta va subiendo y aquí en gráfico tenemos el resultado de un año de backtesting y en este caso pues la cuenta pasa de 10.000 a 10.600 pero estamos con un drawdown muy bajo, una reducción del 2%, o sea que esto con esta reducción podríamos aumentar el lotaje, volver a lanzar, esto fue el bot tal cual sin aún optimizar, simplemente lanzado el año 24, el bot que tenemos lanzándolo en el año 24, aquí vemos todas las operaciones que va haciendo y en este caso pues ha pasado de 10.000 a 16.000 en un año y el drawdown ahora es del 18, si miramos el relativo, el 16 si es sobre balance, lo importante es el relativo de equidad, ¿no? porque es no a operación cerrada sino siempre ponernos en el peor caso y este fue el backtest, después ya nos pusimos a optimizar un periodo más largo y tal pero de entrada el bot de divergencias tal como nos lo dio ChatGPT nos dio este rendimiento, es para que veas algo ya más avanzado que aún no está terminado, o sea que eso también tenerlo en cuenta. Bien, ya ves lo sencillo que es empezar a crear bots sin saber programar gracias a la inteligencia artificial y esto es sólo la punta del iceberg. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel tengo algo especial para ti, la formación Trading con ChatGPT Ania. Esta nueva formación está diseñada para revolucionar tu manera de operar en los mercados proporcionándote estrategias de trading automático programadas con la inteligencia artificial de ChatGPT y lo mejor de todo, no necesitas tener conocimientos previos de trading, inteligencia artificial ni programación así que no esperes más. Te dejo el link en la descripción y también por aquí en pantalla. Súmate a la revolución del trading con IA Y bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejar un me gusta, suscribirte al canal si todavía no lo estás y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones código.trading. Advertencia de riesgo, el trading con lleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros